Nosotros, compatriota, tenemos grandes retos. Grandes retos, que nadie vaya a creer que la lucha va a ver mar. Hoy, más que nunca, tenemos que revisar todo lo que nos dejó como legado el comandante Chávez. Hoy, hemos consignado ante el poder electoral el programa de la patria, el programa victorioso del 7 de octubre, el programa de Chávez. Este programa, escrito de puña y letra del comandante Chávez. Este programa, como hemos dicho, es el testamento político del líder más grande que ha tenido esta patria en el siglo XX y en el siglo XXI. Del hijo más grande que ha tenido nuestro libertador, Simón Bolívar, en estas tierras. Del cristiano más auténtico que jamás se conocerá en los siglos que están por venir. Ahora, nuestro pueblo debe saber que nosotros vamos a continuar todas las misiones, todas las grandes misiones y todos los planes del comandante Hugo Chávez, uno por uno. Esto que yo voy a plantear es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad venezolana, herencia directa de los valores podridos del capitalismo y la sociedad de consumo. Oído, oído, por favor. Yo solo no voy a poder hacerlo. Yo asumo mi responsabilidad. Yo vengo del pueblo y estoy listo para irme a cualquier barrio de cualquier ciudad de Venezuela para personalmente hacer esto que voy a plantear. Yo, nosotros, juntos, pero sin el pueblo es imposible. ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Compatriota, a uno de los problemas más graves. Y yo me comprometo a avanzar en su solución en estos seis años con el programa de Chávez que es el problema que es el problema de la inseguridad, la criminalidad, la violencia, el consumo de drogas, la cultura de la muerte capitalista. El 14 de abril no es a Nicolás Maduro al que le vamos a dar la victoria. El 14 de abril la victoria se la brindaremos a Hugo Chávez para que por la eternidad sea el comandante presidente invicto de la patria de Bolívar. Ustedes creen que podamos cumplir ahora sí la meta de los 10 millones. Por Chávez son 10, son 10. son 10, son 10, son 10, son 10.